Córdova Innovadora Córdova Turismo De espaldas al océano De espaldas al océano Sí, en mi casa, me vine acá al sur un poquito Así que disfrutando Este día Maravilloso, hay un sol bárbaro Escúcheme, está a punto De largarse a llover, acá todavía No se largó, pero en algunos lugares ya Está diluviando, y usted está ahí Bueno, esa es la zona donde Vienen los pobres, donde estamos nosotros Ricos es un día bárbaro, bárbaro Sí, pero ahí veo El sol que baja Está bajando, está bajando porque acá Son dos horas menos Ahora, el sol baja y en el mundo Del espectáculo Está Jimena Barón La verdad que a mí me impactó mucho Ayer, todo lo que pasó Con ella, y esto de la tonta La cobra, no sé, ¿qué dice? ¿Qué opina usted? Que a veces está muy malo A veces no, siempre está muy malo A ver, yo creo que es más de lo mismo Y tener protagonismo Si todavía no se olvidó A ver, ¿cuánto hace que pasó esta historia? ¿Dos años? ¿Un año y medio? No, no, esta historia No, no, no Usted se está olvidando un capítulo En el medio de la cuarentena Ella tuvo un acercamiento Fue a amasarle unos ñoquis Hubo posibilidad de arreglo ¿Se acuerda que Momo había hecho todo lo posible Para que ellos se amigaran? En realidad, Momo quería estar con el papá Porque jugaban Creo que tenían un No sé si tenían ahí un metegol Algo Entonces querían Quisieron hacer un acercamiento Se sacaron muchas fotos juntos Había como una ida, una vuelta Y de repente la vuelta no funcionó A mí lo que me dijeron Que ella fue a comerse el ñoquis Y se lo comió Y se lo comió Se comió el ñoquis ¡Mari! Bueno Mari, mire, yo estoy llamando a él más allá Escucho voces allá Escucho voces A ver, debe haber pasado Pero es Asking Donde ya se te parece Se tiene que poner a lagrimear Durante toda la canción Y después ponerse a llorar al final Cuando le tocaba la palabra a ella Pero no es cierto Usted no cree ¿Por qué nunca cree En lo que les pasa a los famosos? ¿Por qué nunca cree En lo que les pasó? La otra vez también Dudaba hasta Bueno, ahora vamos a ir a ese tema ¿No? El tema Sabrina Rojas Y el Tuco Que ya es una confirmación Pero tampoco creía mucho en eso Creo Usted no creía Creo que Luis Ventura tampoco creía Ahora ¿Sabe por qué? Sí Porque yo veo cuando se apaga La lucecita de la cámara Son otras personas Con la lucecita prendida Sonrisa Buena onda Todo bien Y cuando termina la cámara Ni se habla Entonces Muchos están para la cámara ¿Quién te parece? Quiero decirle Ahora, espere, espere ¿A quién se refiere Cuando dice a eso? Juegos y se la Tire un nombre Tire algo ¿A quién está hablando? ¿Está hablando de Jimena Varón Específicamente? No Pero en general Todos Un poquitito Cada uno La vez pasada Le preguntaron A la esposa De No me salió El ex El ex Marido de Nicole Ah, de Cubero Cubero Y a su actual pareja Le preguntaron Si quisieran tener hijos Ella al aire Dijo Sí, me encantaría Cuando terminó la nota Al notero Dijo Yo te veo como una mamá Bien pedo Voy a tener hijo ahora Dijo Ah, eso fuera Fuera de cámara Dijo ¿Cómo eso le cuento Tres millones? Pero como bien pedo Si hasta hizo una nota Diciendo que quería ser madre Que estaba pensando En ser madre Y eso Hizo una tapa De una revista Diciendo eso A ver Si a mí me dan la tapa De la revista Yo le digo Que quiero ser gay Motoneta Que quiero ser autobús Si me dan la tapa De la revista Yo también Digo lo que quiero Ahora, yo creo Que van a tener un hijo Ellos dos Y le van a poner Nicol Mira, a este paso Si es un hijo Estamos al horno Y le ponen Nicol A la madre La va a llevar bien Pobre pibe Bueno, una hija Una hija Un hije también puede ser ¿Por qué no? Y le pongan Nicol Yo creo Ahí también ¿Usted no cree mucho En esta historia? ¿O no? Tampoco No, no, no Sí, en la de Cubero y Nicol Y mi hija Sí, ya está Al principio Bueno, ahí le falta agregar Al nuevo novio Y al de Nicol Claro Hoy tuvimos Un entrevistado En la radio Por la mañana Y hablando De Facundo Moyano Se casa El mes que viene Facundo Moyano Con una mujer Con la novia De toda la vida Ah, con la novia De toda la vida Con la novia Que en realidad Convive con ella Y también Mientras estaba con ella Se le adjudicaron Varios romances Entre ellos El de Mirta Le iba a decir Mirta ¿No? El de Susana El de Susana Y bueno Sí Se casa Sí, sí Se casa Quedate tranquilo Yo te lo puedo comprobar Y asegurar Y firmar ¿Quién le confirmó Que no es gay? Un amigo de él Compañero de política Que le hicimos una nota En la radio Ah Te puedo asegurar Lo conozco Ahora ¿Qué pasó con Facundo Moyano Y Luciana Salazar Ella está Y bueno Parece ser que sí Que hubo cosas Parece ser Pero me parece que Luciana Abarca muchos novios Para darle celos A Martín Delgado Me da la sensación Yo creo que más que novio Busca auspiciante Luciana Me parece Ala Corte Cerrame Pero bueno Le va muy bien a Luciana Hay que reconocerlo Que le va muy bien Le funciona Le va muy bien La verdad que sí Porque para pagar Semejante actividad Que está viviendo Para mí Horró mucho plata En la pandemia Para mí Horró mucho plata En la pandemia Y para mí Está muy bien asesorada Porque sabe mucho De economía Vio que cada tanto Tira alguna cosa Política Económica Ella Hasta asesora También Exactamente Bueno Quiero contarle algo Pero nos vamos a ir Del tema Vamos a ir más Del tema De Jimena Varón Y también hay que nombrar A Janina Porque dijimos Jimena Varón Bueno el tema De Daniel Osvaldo Pero también en todo esto Está Janina Que queda como No era la amiga De Sí creo que ayer Siempre Tiene que haber Algún malo En las historias Y en esta historia La mala pasó a ser Janina Maradona Por más que no eran amigas Ella reconoció Que su amiga es Dalma Pero eran allegadas Y han compartido Muchas mesas Las tres juntas Cuatro Cinco amigas juntas No era que era una desconocida No, no, no De hecho Empezaron a tener más relación Cuando convivían Compartían en el mismo barrio Se hicieron amigas Por más que ella diga que no Y que obviamente La relación que viene De hace muchos años Es con Dalma Que ella era la hermana De Dalma Yo creo que tenían Una buena relación Obviamente También eso Debe ser muy fuerte Porque gente Que la conoce mucho A Jimena Dice que Todavía no pudo Soltar la relación Con Daniel Osvaldo Y ella realmente Apostaba a amigarse Más allá de todo Y esto de la tonta Y de la cobra Yo creo que todo esto Hace que En este momento Las miradas Vayan también a Janina A ver La frase que le voy a decir Creo que no la dijo nadie Janina Maradona Sí Me discardió El novio A Jimena Yo creo que eso No se hace No hagas lo que no te gustaría Que te hagan a vos Eso es una buena frase No, de verdad No sé si eran amigas Amigas Pero si tenían una relación Y la tenían Porque también hay videos De esa relación No sé si se acuerdan Que salían juntas Y bueno Y creo que hasta Hasta compartían varias cosas El tema del cuerpo Y de las dietas Y esas cosas Que compartían muchos En sus redes sociales Esto De salir con alguien ¿Con qué necesidad? Con alguien que ya salía Con alguien que era amiga tuya No era conocida Era amiga Innecesariamente Habiendo tanta cantidad De hombres y mujeres Para ambos fijarse En el mismo tema Y se nos dio No tenés que mirar Cuando es así No tenés que mirar Ahora también Lo hace quedar muy mal A él Porque esto Que ella decía Que lo dijo muchas veces Con el tema de La tonta Con la canción Y todo Esto De que él Le decía Como que no La trataba De desmerecer En lo que hacía Que no servía para nada Esta cosa Que también Ella intentó volver No sé por qué Si realmente La hacía sentir Una tonta Pero evidentemente Ella todavía No lo soltó A Daniel Osvaldo Y evidentemente No Es el padre del hijo Es un buen partido Y lo debe querer De verdad Sí Ahora yo sé Que usted quiere ir A otro tema Porque lo conozco Y quiere hacer rápido Quiere tirar sus temas Así que Tírelos Bueno Le voy a contar algo Por favor No se lo cuentes a nadie Se lo voy a contar Pero no se lo cuente a nadie No La gente Quédese tranquila La gente que está en su casa Tomando mate Aprovechando que el día Da para quedarse en su casa Está escuchando Lo está escuchando usted Pero no va a decir nada No solo yo Sino que la gente No va a decir nada Díganos Bueno Se inaugura una nueva plataforma Que se va a llamar Star Plus Aquí en septiembre En Argentina Septiembre Octubre Han filmado Varios argentinos Distintas películas Distintas series Entre ellos Una La China Suárez Y Benjamín Vicuria Sí ¿Sabe de qué se trata La película? No ¿De qué se trata? De una pareja Que los dos querían estar solos y libres Sí Y le pitan a él Una Un amorío Y en base a eso empieza la película Sí No va a ser cosa Que lo que escuchamos la semana pasada en Córdoba Haya sido una publicidad en cubierto No creo Pero Un pajarito me dijo Vamos a ver cómo se desarrolla la película A ver si se la publicidad en cubierto ¿Se acuerda con esas publicidades que decía que estaban enamorados? Si era Publicidad de un resodorante Si había No sé a dónde A ver si le hicieron Miren Nos comimos el sapo Usted está Usted está trayendo algo que yo no me lo esperaba Usted está dudando de la separación entonces ¿Qué es lo que está queriendo decir con todo esto? Me está dejando dura Yo digo que la película se va a tratar Ellos son maridos de mujeres Y se quieren separar por infidelidades de él Y transcurre en eso la miniserie, la película Entonces No sé Donde transcurre no tengo idea No sé lo que pasa No va a ser cosa que se parezca A otra cosa que le escuchamos Y termina siendo una publicidad Ah No, pero sería No, no, no Yo creo que no No, no Tenemos que sacar sombreros Y es verdad eso Si es así Le digo Consiguieron Consiguieron el objetivo Que era que todo el mundo esté hablando de esto ¿No? Vamos a ver Vamos a ver ¿Y cuándo se va a saber? ¿Cuándo se va a saber? ¿Cuándo vamos a tener la confirmación de esto? Más o menos a fines de septiembre Se estaría inaugurando Estrenando Así que falta poquito Ay, no, no lo puedo creer Mire lo que me dice No creo A mí no me dijeron De qué se trataba la tira Que ellos dos eran protagonistas Y que plantean vivir separados Porque él quiere tener otros amorillos Y que ya no Y bueno Bueno, ahí entraría la moza Entonces De lo que hablábamos ayer De ese romance con la moza Si es así Vamos a ver Caray, yo me apresuro con mi cabecita Y hago locura ¿Vio? Pero Si era así Por lo menos Nosotros lo dijimos primero Sí, bueno Ahí está Ahí está Tiramos la primicia La tiró usted Acá en Info Show Hoy día Yo le digo Viene Santa Rosa Con todo Agárrese, Gabriel Ahora El romance Los romances Los amorillos están Que arden Y ahí estamos Con el tema del Tucu No El Tucu López Y Sabrina Rojas Que ya está confirmado Hay fotos Yo diría Más que así ¿Cómo se dice? Arrumatcos Apretocones Abrazos Contención Amor Se ve beso también Algo de ¿No? Hay un beso Sí, sí Parece ser que Es verdad La historia Yo reconozco Que para mí Era todo verso Pero bueno Parece ser Yo diría que lo reconozca eso No, sí, sí Porque ellos Están haciendo Temporada de teatro Donde trabajan Los dos juntos En la misma obra Pero no hacen en sí De marido y mujer No Pero Yo pensé que era publicidad Para la obra Pero bueno Aparentemente Es verdad Que caramelitos Se está comiendo Tanto en Tucu Como Sabrina Ahora Yo creí Que en la obra Que eran marido y mujer Porque en realidad Bueno La obra trata un poco De esto de Si uno reconoce A la persona Sin verse No Sin verse la cara Si uno puede Reconocer por el aroma Por el tacto A la persona Que tiene al lado Sí Bueno Segura Usted Obviamente Yo creo lo mismo Que sí Y usted no Sí, claro Sí Pero bueno De eso se trata A la obra Tocan la panza Y ya me reconocen No por el aroma Por la panza Uno reconoce por todo Por el tacto Por el olfato Pero bueno Usted también venía dudando Ya la vez anterior ¿Se acuerda? Cuando pasó lo del video También dudó Dijo No, todo esto es una Y después ellos volvieron Entonces uno Se quedó con esa duda De que si fue real No fue real la separación No duró mucho Ahora En este caso Parece que ya Si ella confirma el romance Que ya estaría A punto de confirmarlo Yo igual le voy a ser sincero Yo no pensaba Que era un romance Yo pensé que era un Tachangón ¿No? Una cosa así como Pasarla bien Una ventanita En la tapa de una revista Del espectáculo Que decía Nos estamos conociendo Somos Poco más que amigos Sin reconocer novia A vos Sin reconociendo Que están juntos ¿Y quién fue el que lo reconoció? ¿Ella o él? No sé La pasé por un kiosco Y leí la tapa de la revista No, no, no Él tuvo su romance También con Jimena Varón Y cuando Parecía que la cosa Iba en serio Él en realidad Ya estaba conociendo Otras personas Porque bueno Él está en una En un modo abierto Obviamente aprovechando Su buen momento Entonces está como ¿No? Es el galán del momento En este ¿Podemos decirlo? ¿O no? Creo que es uno de los Uno de los más Sí Me parece que sí Que es la figurita buscada Por eso Entonces yo digo No sé si él querrá Confirmar que hay un romance A lo mejor Nos estamos conociendo La estamos pasando bien Ella viene De una separación Muy Hace muy poquito tiempo Yo no sé Qué estará pensando De esto Luciano Castro Que también Ya tiene su Su pareja Nos estamos conociendo No digamos pareja Nos estamos conociendo Ella declaró Nos contamos todo Yo le cuento Mis historias Y él me cuenta Las de él ¿Quién se cuenta? ¿Quién cuenta? Luciano Sabrina y Luciano ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad? Tener tanto tiempo Que él le cuente Tantas historias Tiene que estar tres días Aparte para qué Ya está ¿O no? Sí Pero para mí van a volver Hay familia Ahí en el medio Hay chicos Hay amor Y siempre uno vuelve A crear amor Bueno Vamos a ver Igual por lo pronto Esto no es una movida De prensa Hay amor No sé si hay amor Entre ellos dos Pero sí hay fuego Me parece que hay fuego Ahí Entre el tubo Y Sabrina Rojas Ahora Vayamos a otro tema Rápidamente Porque después Se nos pasa El programa Viene uno más uno tres Así que nos tenemos Que apurar Le cuento Salió Una Un tributo A Diego Armando Maradona El primer tributo Que se va a vender En realidad Lo está Estargeteado Por Morna Y son Un set De diez habanos Con un set Muy importante ¿Dónde va a tener ¿Cuántos salen? No 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 dijeron cuántos salen Pero estamos hablando De arriba Yo calculo Arriba de mil dólares ¿Qué? A ver Un habano bueno Vale cien dólares Un habano bueno Vale cien dólares ¿Cuántos habanos hay En el Diez Diez habanos Tiene un cenicero Una serie limitada Sí A ver Mínimo mil dólares Una edición limitada ¿De cuántos? Creo que son Alrededor de Setecientos millones O sea Dicen edición limitada Pero Van una fruta Para venderlo todo ¿Vio? Claro Sí, sí, sí Me imagino Y van a estar a la venta Mundialmente La gente Los va a poder Comprar por internet La gente Va a conseguir Esos habanos Muy fácilmente Va a estar en 26 países Se fabricó en Ya le cuento Se fabricó ¿Dónde se fabricó? Se fabricó Está en 26 países Se fabricó en Nicaragua Ah Y van a hacer una presentación Acá en Argentina Pero le cuento Que esa presentación La va a hacer Morla Las hermanas de Diego Claro Porque Es el 50% De Morla Que le da un porcentaje A las hermanas de Diego Y el 50% Va para los herederos De Maradona No es Todo de Morla Ah El 50% Le corresponde A los herederos Yo creí que la marca Le correspondía A En realidad Diego había querido Dejarle la marca A las hermanas Y Yo pensé también Que estaba la parte De Morla Porque también tenía Una parte De la marca Claro De hecho La justicia Se lo dio a favor A Matías Morla Se lo habían retenido Y después se lo dieron Tengo entendido Que el 50% Es de los herederos Y el 50% Es de Morla Y las hermanas No sé Qué porcentaje Hay ahí Ahora El 50% Que es de Morla En realidad Morla Lo comparte Con las hermanas Porque él quiere O porque Hay algo firmado ¿Cómo es? Hay algo firmado Diego Como sabía Que los herederos No le iban a dar Nada a las hermanas Se aseguró Un mínimo Un mínimo Para las hermanas Que este mínimo Debe ser importante Lo tienen Por 99 años Cosa que dudo 99 años Está bien Dudo que se vendan tantos Pero bueno Atrás de esto ¿Y después qué va a pasar Con eso? ¿Después qué pasa con eso? Pasa a los Pasa a ser De la parte De los que heredan Exactamente Dentro de 99 años Sí Me imagino Los nietos de los nietos Van a ser Mirta recibirá en la mesa Los bisnietos de Maradona Mirta Alegrán Recibirá en la mesa Los bisnietos de Maradona Y le contará Qué pasa con la regalía Qué malo que es Qué malo que es Usted dice que todos Nosotros no vamos a estar Pero que Mirta va a estar ahí Ninguna duda Ninguna duda Pero le cuento No solo se vienen los sabanos Ahí nomás Se vienen Juegos de azar Sí ¿Cuáles serían los juegos de azar? Cartas ¿Qué más? Se dan Tragamonedas O en algunos casinos Ponen algunas máquinas Que sean Con un porcentaje Para los Maradona Y se viene El negocio Digo Armando Maradona Ahora va a ser infinito ¿No? Sí Va a ser grande No sé si infinito Pero va a ser grande ¿Por qué? Porque estoy hablando De Maradona Que empieza a generar Un poco más de dinero Pero Maradona Generaba más dinero En vida Porque con los escándalos Familiares Iba de acá para allá Y su presencia Era paga 100.200 300.300 500.000 dólares Ahora esas monedas No Ahora ¿Usted cree realmente Que Diego Era más negocio Antes que ahora? Porque hay una parte De la familia Que en realidad Dicen que se ve Más beneficiada Ahora Que antes De hecho también Por eso estaba Este desinterés ¿No? Por Diego Yo le pregunto Mi hijo Tiene 11 años 12 años Le gusta Messi Y de Maradona Un poco ¿Por qué no lo conoció? Es otra etapa Otra era La era digital Por internet Por Youtube Por Play Es Messi Sí ¿Será mejor O peor jugador? No sé Pero es Messi Bueno También hay que ver También hay que ver Porque hoy es Messi Pero hay que ver En 20 años Qué queda de Messi Y qué queda De la historia De Maradona Porque Maradona No va a dejar De ser Maradona Y yo creo Que hay muchas cosas Que a lo mejor Tu hijo Hoy No No sé No sabe de Diego Porque obviamente Hoy para muchos Messi es Messi Y obviamente Él está vigente Está mucho más vigente Messi Pero creo que Cuando uno ve Va a la historia Creo que Maradona No va a haber Otro Maradona Por más que haya un Messi Hay que ver Hasta dónde llega Messi Comparado con Maradona No también Mire Vamos a hacer Una comparación Casi parecida Quién fue mejor No hay dudas Me parece que Diego Pero Yo creo que a nosotros A los argentinos Las alegrías Que nos dio Diego Armando Maradona Hasta ahora Messi no nos la dio Me parece Yo le pregunto La gente Hoy se acuerda De Pelé Como para comprar Merchandising No Pero también Porque nosotros No consumimos A Pelé Nosotros podemos decir Sabemos que Pelé Era como la competencia Al rival De Diego Armando Maradona Pero nosotros Nosotros No sé Yo no soy fanática De Pelé Pero creo que Maradona Nosotros nos dio Muchas alegrías Y eso va a quedar En la historia De todos Creo que seguramente Va a seguir Va a trascender Pero yo tampoco Soy amigo De Pelé Pero yo estoy En Brasil Y yo no veo Camisetas 10 Con el número De Pelé Usted dice Que los brasileros Ya no consumen A Pelé Los nuevos Ya no consumen A Pelé Ya no consumen A Pelé Que me parece Que me va a pasar Con Diego Dentro de 10 años Tenemos 10 años Más de Diego Ahora Que loco Porque estamos Hablando de Pelé Que es de la misma De la misma época Que Diego Armando Maradona No Por eso digo Que raro Que ya se olvidaron De Pelé Y Diego Maradona Hoy sigue siendo Yo creo que Lo que pasó con Diego Hasta que vuelva a pasar Con otra figura Del fútbol No sé Le digo más Esperemos Messi Porque tampoco Yo no creo Que Messi Quede en la historia Como va a quedar Diego Armando Maradona Yo creo que tampoco Maradona es Maradona Sí Pero Me da la sensación Que la generación De mi edad Va a seguir Por un tiempo Con Maradona Yo no hablo de Messi Hablo de Maradona Pero cuando se acabe Mi generación Me parece que es Donde se lo va a empezar A olvidar a Messi Pero vuelvo a repetirle Me da la sensación Vamos a ver En qué termina Esta historia Maradona generó mucho Y va a seguir generando Bueno a ver ¿Qué tema más Quiero hablar? Yo quiero saber Ayer se lo pregunté A Luis Ventura Sé que tenemos poco tiempo Pero quiero saber Si está confirmado Que el sábado En la mesa Va a estar sentada Juana Viale Y no va a estar sentada Mirta Leran Hoy estuve preguntando Ese tema Nadie me pudo decir Que sí Ni que no Nadie me pudo confirmar Pero para mí Contrario a lo que dijo Luis Ventura Va a estar la señora Sentada en la mesa El día sábado La señora Estamos hablando De Mirta Leran La otra es una señorita Claro No También es bueno Ahora También hay que tener en cuenta Que los números Obviamente Le fueron muy bien a Mirta Hizo Hizo picos De hasta 13 puntos ¿No? 13 y algo Lo más alto En todo el año En Canal 13 En todos los programas Bueno yo creo que también Por eso Obviamente el canal Va a querer que siga Mirta Por lo menos No le digo los sábados Y los domingos Pero sí los sábados ¿No? Hasta que Arranque como dijo usted Que empieza a ir los sábados Después un domingo Y bueno Y así hasta que se quede Mirta Para mí el sábado Va a estar Mirta Y el domingo Va a estar Juana Sí Y yo creo que Mirta Rápidamente va a tomar el training Y va a querer hacerlo Sábados Domingos ¿No? Yo creo que Que a Mirta A Mirta la va a activar La va a entusiasmar Como dice él Ella el público ¿No? Esa la La llena de energía Exactamente Tengo algo para comentarle ¿Qué es lo que causó Furor De la serie Ricardo Foa? No lo sé ¿Qué es lo que se viene hablando Estos días? Que yo no quiero Que a mí no me pagan Porque voy a ir Que las hijas de Forse ¿Quién fue? El tema de Lo que usted está diciendo Que no van a cobrar No De Virginia Gallardo De Virginia Gallardo Que al final va a cobrar No sé quién le va a pagar No, no, no ¿Cómo? Virginia Gallardo No quería aparecer Porque ella decía Que era otra etapa De su vida Claro Sí Y después en un momento Cuando se habló Que en realidad Lo tenían que hacer Pero que parecía Que no había plata Que muchos decían ¿Cómo no lo van a hacer? Por una cuestión de gratitud Con Ricardo Por todo lo que había hecho Ricardo Ford Después en ese momento También salió Rocío Marengo A decirlo También dijo que Seguramente Si era por una cuestión De plata Alguno de sus hijos No iba a haber Ningún problema De que alguno Pusiera la plata Para que esas figuras Estén A ver La mayoría Del material Está grabado Sí ¿Virginia Gallardo Va a ser la presentadora ¿O no? Virginia Gallardo Decían que no iba a haber plata Que sí Que no Y dijeron que Era todo gratis El que quiere ir Que vaya El que no quiere ir El que no vaya Virginia Gallardo Dijo Yo no voy Hasta que apareció Un dinero No No sé si el dinero Apareció Pero el día domingo Virginia Vaya a callarlo Va a estar contando Su reality show Que vivió Con Ricardo Ford Pero ella sola En América Ah Y no lo va a conducir Ella también Bueno Va a contar Su verdad Ella dice Yo voy a contar Mi verdad Ah Va a ser su reality ¿Es un programa especial O Gaby O es un Va a ser un especial Que esté dentro De otro programa No Va a ser un especial Donde ella lo va a hacer Y lo va a conducir Va a hablar Va a ser la estrella Ella Donde seguramente América le debe haber parado O debe haber negociado algo Ella es figura de América Pero a ver No hablan de la tira Ni la serie Ni nada Pero si va a hablar Su verdad Que ella es dueña De dar su verdad ¿Son dos programas? Creo que van a ser dos Dos programas Mita un programa Y mita el otro Donde Se van a pasar No Los documentos Filmados De Ricardo Ford Porque esos tienen derecho Bueno Veremos que va a pasar Con la serie De Ricardo Ford Con esto que estabas contando Vos Nosotros ya nos tenemos que ir Porque viene Uno más uno Tres Así que bueno Gracias por acompañarnos Gracias por estar ahí Nos vemos Chau Nos preparamos Para la nueva temporada turística Porque Córdoba Siempre te va a estar esperando Se desarrollaron rondas de negocios Con más de 900 participantes Del sector privado Se conformó El nuevo catálogo De experiencias turísticas Córdoba innovadora Un amplio abanico De propuestas Para ofrecer a los próximos Visitantes de nuestra provincia Córdoba turismo Goberta tu carnet de vacunación Y venite a la provincia Donde las cosas Se hacen cada 4 por 3 Promo San Juan turismo responsable SanJuan SanJuankan SanJuan.tour.ar SanJuan.tour.ar